Ópticas Visión 2000 Examen de la vista gratis, sin compromiso de compra 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjeta BBVA Bancomer y City Banamex Usamos la tecnología CRISAL El lente antirreflejante número 1 del mundo Encuentra armazones oftálmicos y lentes solares de marcas de gran calidad y prestigio